Así es compañeros, en el estudio de toda la audiencia, tal y como se ha mencionado en el titular, muchos gremios están inconformes con esta nueva normativa que se ha tomado por parte de las instituciones para que la licencia sea emitida, tiene que haber un certificado médico, haciendo un poquito más alto los costos para hacer ese trámite. Platicamos nosotros con el presidente de Ataxis acá en Puerto Cortés, Miguel Colindres, que tienen planeadas actividades porque están en contra de esta normativa. Sí, así es, muy buenos días a toda la audiencia que nos escucha. Bueno, afirmativamente, tenemos planificado un paro, un paro, pero a nivel nacional. Nuestro presidente Víctor Aguilar nos ha dado las normativas para hacer un paro porque no estamos de acuerdo con este nuevo abuso del gobierno, donde ellos están monopolizando lo que son el certificado médico. Imagínate que solo en dos ciudades, tanto San Pedro Sula como Tegucigalpa, son las únicas autorizadas para dar este certificado. Entonces, no estamos de acuerdo. Este viene siendo un abuso más de parte de este gobierno, donde el costo no lo sabemos todavía, pero se ronda que anda arriba de 700 lempiras y no queremos. Este es un costo para todo el pueblo. Pero nosotros como taxistas somos bien afectados porque nuestras licencias las renovamos a cada rato y si nos asaltan, pues hay que volverlas a sacar. Entonces, consideramos que es un abuso. Consideramos que esto es un abuso, un negocio. Nosotros lo miramos como negocio de parte del colegio médico y disculpen, pero es así, es un negocio para ellos y una pérdida para nosotros. Para nosotros los porteños y homoenses es un poquito complicado porque no requiere solo los 700 o 800 lempiras que pueda significar el costo, sino que también un día de trabajo y un día perdido. Correcto, viajar a la ciudad de San Pedro Sula, ir a hacer unas tremendas filas que se hacen allá, alimentación. Aparte de esto, no sabemos cómo es el trámite gorroso allá. O sea, vos vas a investigar, vos vas como nuevo allá a saber cómo es todo esto. Ellos quieren hacerlo de la noche a la mañana, no hacen ningún estudio, no preguntan, o sea, solo te lo imponen y ya estuvo, como todo aquí en Honduras. Estamos así como dice la palabra, fregados, pues. Pero no, no vamos a dejar. Nosotros como el gremio taxista de Ataxís no estamos de acuerdo en eso y sí tenemos planeado un paro a nivel nacional porque no estamos de acuerdo. Ya más golpes a la bolsa de nosotros y con esto de la pandemia, pues hemos sufrido mucho como gremio, como para seguir sufriendo por ignorancia de la gente que no sabe cómo está ahorita. ¿Y ustedes tienen más o menos programado ya el día en el que se van a ir a paro? Correcto, Gustavo. Esto ya está planificado, pero por fuerzas mayores no podemos dar día ni hora, porque tú sabes, ya se nos adelantan y después no podemos hacer nada. Así que estamos a la expectativa, todos estamos preparados y listos solo para que nos den la hora y el día y nosotros ahí vamos a estar. Muchísimas gracias, Miguel Colindres, presidente de Ataxís acá en Puerto Cortés. Y creo yo que este es el malestar no solo del gremio de taxistas, sino que de todos los que conducimos un vehículo, porque ahora va a tocar hacer un trámite un poquito más engorroso y sobre todo los que no tenemos la oportunidad de poder recibir este recertificado médico en estas ciudades, sino que hay que trasladarse hasta San Pedro Sula o hasta Tegucigalpa. Con imágenes de Noris Carranza desde el pleno centro de Puerto Cortés, volvemos con ustedes a Tegucigalpa.